Se restablece el beneficio migratorio que pone fin a una deportación o discreción de la Fiscalía. Este viernes 25 de junio, el Servicio de Inmigración y Aduanas dio a conocer que volverá a establecer el mecanismo fiscal discrecional que le da a los fiscales migratorios de la agencia Aisla Potestad de poner fin a un proceso de deportación. La medida anunciada va en contraposición de la política de cero tolerancia implementada por la administración Trump, quien la había eliminado. Este anuncio, es de suma importancia porque permitirá a la persona interesada, cerrar sus casos que han derivado o resultado en una orden de deportación, debido a que no estaba bien sustentado por falta de pruebas o evidencias, como es por ejemplo, un caso de asilo mal trabajado por personas con poca experiencia. Por lo que le brindaría la oportunidad de entrar en otros procesos que permitirían lograr su permanencia en suelo estadounidense, como sería por ejemplo, una petición familiar, pero para ello es necesario que la persona interesada haya permanecido cierto tiempo en los Estados Unidos, que no tenga antecedentes criminales graves, que no sean prioritarios para ser deportados por inmigración, además de presentar buen carácter moral, entre otros requisitos. Lo que le daría la oportunidad de estar libres, sin tener ninguna orden de deportación en su contra, aunque es importante estar claros que la medida no proporciona estatus legal. Si usted tiene preguntas acerca de esta noticia, o si necesita ayuda con un trámite migratorio, póngase en contacto con nosotros. Llámenos dentro de Estados Unidos al 888-1000GENTE, que es el 888-644-3683. O desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp, más 1-3055-867770. O visite nuestra página web, jesusreyeslo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!